¡Chicos! ¡Una semana más! ¡Vuelve quién es quién! Hacía... Bueno, una semana, ¿no? Que no lo hacíamos, ¿verdad, Pumus? Correcto. Bueno, hace dos. Hace dos, porque la semana pasada... Desde el último a este, dos semanas han pasado. La última semana tuvimos Buscar y Descartar, que os moló mucho, la verdad. Que la apoyasteis ahí a muerte, y esta semana... ¡Vuelve quién es quién! Como sabéis, chicos, esta semana tenemos la edición de la Copa Libertadores. Entonces, además, chicos, lo vamos a hacer con ronda. Obviamente, ya sabéis que la ronda, pues, no dura mucho, pero aún así, tenemos sobreguardados por si acaso. Esta semana, sí, chicos, y por primera vez, tenemos la chuleta de los jugadores de la Copa Libertadores. Porque, obviamente, chicos, prácticamente no conocemos a ningún jugador, salvo Tevez, Salvio, Valencia... Y poco más, o sea, poco donde conocer jugadores, ¿verdad, Pumus? Pues, aparte, hay equipos Invent, y es lo que tiene. Bueno, hay equipos que yo no te voy a decir ni equipo, voy a ir a por nombre, como te toca alguno de la Copa Libertadores. Porque no tengo ni idea de qué jugador puede ser. Bueno, como sabéis, chicos, esta es la primera parte. La segunda parte la vais a tener en el canal de Pumus. Como siempre, chicos, apoyarle con un buen me gusta. Seguramente ya, sí que sí, la semana que viene termina la temporada de FIFA, y van a poner el sobre de icono asegurado. Así que, si queréis, con sobre de icono medio asegurado, reventarle a likes. Y venga, chicos, vamos a... Más de 20.000 en cada vídeo. Más de 20.000 en cada vídeo. Y todos suscritos, como dice Pumus siempre. Y bueno, ahora lo único que nos queda ya es esperar a las 8, que quedan 30 segundos. Venga, va, entramos en la tienda, son las 8 ya ahora mismo. Venga, va, cacho. Vale. Pues, Pumus, empezamos. Una. Ya estoy abriendo, déjate de hostias. Aquí no hay ni 3, 2, 1, ni nada. Madre mía, aquí Pumus va a muerte. Si camina, si camina, pues se usa, y si no, pues vacío. Vale. Pues yo tengo caminante, cacho. Yo, Pumus, no tengo panel. ¡Ay, ay! No tengo panel. No tengo panel, chicos. Venga, cacho, déjate de rollos y abre. ¡Celate! Madre mía, qué vergüenza que no tenía ni paneles. A ver. Es que yo ya lo digo que esto pienso que está nerfedísimo. Pues nada, segundo que no tiene... No es caminante. Buscamos caminante, ¿no, Pumus? Eh, buscamos caminante, ¿no? Hombre, claro. Yo creo que lo que pasa es que no he encontrado a la primera. Claro, sí, ya. Es que es lo bueno de tener una cuenta en condiciones. Verás cómo lo tenemos que hacer con los sobres guardados. Pum, 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 pum. Por lo menos me hago el mío que tampoco camina. ¡Qué vergüenza! Bueno, mientras voy a ver lo que hay dentro. Sí, sí, míralo. Pff, qué sobres de mierda, eh. Qué sobres de mierda. El sobre de regalos me lo guardo ya directamente. Sí, porque ese no se puede descartar. Así que... Vale, ya tengo para jugar, Pumus. Venga, va. Pues empiezo yo, que estamos en tu canal, ¿no? Correcto. Vale, el tuyo es caminante. ¿Es especial? Sí. ¿El tuyo es de la Libertadores? No. ¿El tuyo es de la Libertadores? Sí. Joder, venga, aquí al listado. Vale, ¿el tuyo es especial es IF? Sí. ¿El tuyo es argentino? No. ¿El tuyo es Stenks? ¡Vete a tomar por culo! Es que sale demasiado el Stenks. ¿Quién era el tuyo? Un recta Vizcaya. Madre mía, ¿y por detrás? Nada, en Didi, Haller y ya está. Bueno, pues nada, chicos. Empezamos perdiendo. A ver, Donnarumma, Coman... O sea, poca cosa. Venga, va. Guarda y abre, que se han consumido 10.000. Venga, vale. Ya está descartado. Venga, vamos. Venga, ya estoy abriendo. A buscar caminantes. A ver, que si no vale, pues no vale, tío. Es que... Venga. A ver. Vale, el mío vale, cacho. Joder. Pero, Pumón, qué suerte tienes. El mío no vale. El mío no vale. Si el otro día me salieron 13 seguidos. ¡13 seguidos! Como a mí. Estoy descartando los medias 83, para que veáis, chicos. Como tiene que ser. Una de 900 monedas alguno. A ver. Sí, eso es verdad. Bueno, yo voy a ver lo que hay dentro. Que no me caminan. Pero, ¿cómo son tan sinvergüenzas? ¿Cómo son tan sinvergüenzas? ¿Vamos a guardar? Hay uno, así como pista, que me ha puesto NotFound. O sea... Ese es un mano de mar. Ese es mano de mar. Porque a mí me pasó ayer también. Pero... ¿De Colombia? Sí. Vale, tengo para jugar, Pumus. Vale. Vale, he descartado yo. ¿El tuyo es especial? No. ¿El tuyo es especial, cacho? Tampoco. ¿El tuyo es de la Premier? Sí. ¿El tuyo es de la Liga Santander? No. ¿El tuyo es del City? Sí. ¿El tuyo es de la Serie A? No. ¿El tuyo es Ederson? No. ¿El tuyo es de la Liga 1? No. ¿El tuyo es Fernandinho? No. ¿El tuyo es de la Premier? No. ¿El tuyo es Sané? No. ¿El tuyo es Müller? No. ¿El tuyo es Silva? Sí. El mío es Silva. ¿Hace que no me toque a mí un Silva? Mucho tiempo, eh. Bueno, descártalo, Pumus, va. ¿El descarte? Bueno, a ver. Son 9.700 DS. El Silva, Bernardeski. Pues me había salido Bocanegra. El mío es Hummels. Era Hummels, mi jugador. Venga, vamos a por otro. Vamos a por otro. Posiblemente, chicos, la segunda ronda, el de Pumus, será con los sobres de 125. Correcto. Venga, va, cacho. Vamos. No panel, no panel, Pumus, no panel. Ya llevo dos no paneles en este vídeo. Vale, el mío no me vale que no camina, pero es panel, por lo menos es panel. Qué sinvergüenzas. Escucha, lo de mi cuenta está tocado para mal, eh. Uf. Lo de mi cuenta está tocado para mal. Cómo lloras, chicos. Cómo lloras. Cómo no voy a llorar. Está verdad que tú no has sacado ni un icono Super Prime, ¿no? No, ni Prime desde hace mil años. Prime sí que ha sacado, pero vamos. Hace ya unas semanas que nada. Vale, a mí ya me camina. A mí no. No, no, si al final tengo que recargar para hacer el vídeo este. Y le he metido 400 pavos. A ver. Madre, que tampoco camina, Pumus. Estáis viendo qué diferencia de cuentas, ¿no? Lo estáis viendo. Yo, de cuatro, tres me han caminado. Sí, sí, no, no. Ojalá así. Así te sale barato el quién es quién. Cargeo mi sobrecito. Yo esto es Paco, Penny, chico. Más que quién es quién. Sí, si hubiese uno que hice con Mario, que fue muy doloroso. O sea, acabé abriendo con monedas. Vale, ya tengo, Pumus. Venga, va. He descartado... No, tú. He descartado yo. Sí. Vale, ¿el tuyo es especial? No. ¿El tuyo es especial? No. ¿El tuyo es de la Premier? No. ¿El tuyo es de la Liga Santander? No. ¿El tuyo es de la Liga Santander? No. ¿El tuyo es de la Premier? No. ¿El tuyo es de la Liga 1? Sí. ¿El tuyo es de la Serie A? No. ¿El tuyo es... ¿El tuyo es del PSG? Sí. ¿El tuyo es de la Liga 1? Sí. ¿El tuyo es Berratti? No. ¿El tuyo es Thiago Silva? No. ¿El tuyo es Thiago Silva? Sí. ¿El tuyo es Thiago Silva? ¿El tuyo era Marquinhos, tú? Marquinhos. Buah. Pues ahora te... Pues la cabeza ya tenía Keylor. Para decirte ahora. Yo es que digo... En cuanto has dicho Thiago Silva, digo... Tiene a Thiago Silva. Me ha hecho la jugada mental. Bueno. Pues nada. Descartamos a Thiago Silva. Venga, abrimos otro, ¿no? Vamos a por otro. Vamos. Vamos a ver. Otro. Vámonos. Yo en parte quiero que me toque a lo bueno. No camina. No camina tampoco el mío. Pensaba que por un momento sí, porque sí. Pero mira, va a caminar a la primera, pero no. Vale, vale. Ahora, cartas de estas de... De la Champions me están tocando para aburrir. Sí, a mí también me están saliendo muchas azules. O sea, esto huele a promo de la Champions. Posiblemente. A ver. Tampoco me vale. ¡Uy! ¡Por fin! Una vez antes que Pumus. ¡Se están viniendo carencias! ¡Uy, uy, uy! Todo... ¡Ey! ¡Qué tan... Hostia, si me había UEA y no me dejaba canjear el sobre! Digo, eh. El sobre no lo descarto. ¡Vamos! Vale. Vamos allá. Lo bueno que esto es... Eh... ¿Quién es quién? Dos por uno, porque el de la semana que viene lo vamos a poder hacer con los sobres gratis. Camina, Cacho, claro. Vale. He descartado yo, ¿no? Sí. ¿Es especial? Sí. Vale, bien. ¿El tuyo es especial? El mío no. ¿Es de la Libertadores? No. ¿El tuyo es de la Premier? No. ¿Es IF? Sí. ¿El tuyo es de la Liga Santander? Sí. Es IF. ¿El tuyo es de la Premier, el IF? No. ¿El tuyo es del Madrid? No. Eh... ¿Es Stens? No. ¿El tuyo es del Barça? Sí. A ver. IF. Caminantes. Esta semana quién había. ¿Es de la Liga Santander? No. ¿El tuyo es Messi? Sí. Claro. ¡Hijo de puta, eh! Ha sido al que duele. ¿Por qué no le dicen Messi? Pues te digo Messi. Sí. Qué perro, eh. Al que duele. Hombre, no. ¿A ti qué te parece? Eh... A ver. El tuyo es... Es que no lo sé, los IF. El tuyo es de la... ¿Ligue 1? Sí. ¿El tuyo es Suárez? No. ¿Y qué IF hay de la Liga 1 que camine? El tuyo no es del PSG, ¿no? No. ¿El tuyo es Griezmann? No. Vale, el tuyo no es del PSG. El tuyo es... Sabanier, que creo que no es. No está. No, no es Sabanier. El tuyo es... Vale, te he dicho... Messi, Suárez, Griezmann... ¿El tuyo es Busquets? No. ¿El tuyo es Francés? No. ¿El tuyo es Piqué? Sí. ¡Va, gana! Muchas gracias, porque es que no sabía quién era el tuyo. Benedetto, el Pipa Benedetto, tío. Ni me acordaba. Venga, vamos a por otro, ¿no? Venga, va, va. Esto está siendo ya un quien es quien a lo... Vamos a abrir a tope de Power. Escucha, se me ha abierto el sobre directamente. Ah, pues espérate. Porque mi portada era un... El Not Found. ¡Ay! Y se me ha abierto directamente. Vale, el mío camina, gacho. Venga, va. A ver si el mío camina. Pero ya no podíamos continuar. A ver. ¿No camina? No os quejaréis que no lo intentamos, ¿eh, chicos? Sí, sí. No os quejaréis de fallos en este juego. O sea, ya que los manos de Mann se han Not Found directamente. ¿Pero manos de Mann, de qué son? Pues de las ligas estas raras. Porque, por ejemplo, en Mbappé han cogido el piti vacío. Vale, tengo para jugar, Pubus. Venga, pues empiezas tú, me has descartado. ¿El tuyo es Caminante? Digo, ¿es especial? Sí. Eh, no, no, no. Te he contestado sí a lo de Caminante, no a lo de... No, no es especial. ¿El tuyo es especial? Sí. ¡Uh! Cosítico. ¿El tuyo es de la Premier? No. ¿El tuyo es de la Libertadores? Sí. ¡Uh! ¡Uh! ¡Manda! ¿De la Premier me has dicho que no era? No, no es de la Premier. ¿Es de la Liga Santander? Sí. Vale, ¿el tuyo es argentino? No. ¡Uf! ¿De la Liga Santander que me has dicho que era? Que sí. Que sí, vale. ¿Es del Madrid? No. ¿El tuyo es chileno? Sí. ¡Hijo de puta! ¡Manda! ¡Uh! ¡Manda! El tuyo es del Madrid... No, no es del Madrid, ¿no? No. ¿Es del Barça? No. ¿El tuyo es Opazo? No. ¡Nada! ¿El tuyo es Oblad? No. ¿El tuyo es Puch? No. Eh... Bueno, menos mal que chilenos hay unos pocos. Sí, bueno, me quedan dos. ¿El tuyo es... Parejo? ¿Pero cómo puedes pensar en parejo? Porque, te he dicho Oblad, del Atlético no hay más. Madrid-Balça no era. Es que yo no sé si hay alguno más. Sí, es parejo. ¿El tuyo tenía que ser Oparedes o Mena? No, ninguno de esos. ¿Y de Chile quién me queda? Fuenzalida. Ah, Fuenzalida, es verdad. Fuenzalida. Bueno, es nada, descartado. Bueno, el último ya, ¿no? Fuenzalida, dos manos de Matt, Pumus y Muller. No está mal. Chetadísimo, tío. El cruel este creo que es descarte, pero bueno, por si acaso. Venga. Último. En una chetada lleva. Último, chicos. Venga. Hoy no sé cuánto llevamos ya, ni siquiera. Bueno, yo le he dado porque... Si no, nos quedamos sin. A ver. Yo también le he dado. Vale, no camina. El mío tampoco camina. Ya me estás liando, ¿eh? Ya me estás liando aquí. Fuera. A ver, da gusto porque sabes que tienes otro sobre dentro. Claro. Por eso hoy como que no duele tanto. Pues no, la verdad. Yo creo que por eso nos estamos viniendo arriba. Sí, sí. Luego verás la ronda de 125, que guay. Vale, Pumus y yo tengo para jugar el último. Yo no. No, si al final voy a tener que recargar yo. Para la otra ronda. Me cago en la hostia. A ver. Otra vez. En los que no me salen repetidos, me sale Haber. Todo el rato, tío. ¿Haber? ¿Haber? Qué rando, ¿no? Me sale. Me ha salido antes el sobre y todos repetidos. Con Haber. Ahora me sale el sobre y todos repetidos. Con Haber. No lo entiendo. Vale, este sí yo camina. Gracias. Vale. ¿Quién ha descartado? Tú. ¿Quién ha descartado yo? Vale, ¿el tuyo es especial? Sí. ¡Vamos! ¿El tuyo es especial? No. ¿El tuyo es de la Libertadores? No. ¿El tuyo es de la Liga Santander? No. ¿El tuyo es Yves? Sí. Vale. Vale. ¿El tuyo es de la Premier? No. ¿El tuyo es el Pipa Benedetto? No. ¿El tuyo es de la Serie A? Sí. ¿El tuyo es Stenx? No. ¿El tuyo es de la Juve? Sí. ¿El tuyo es Marcos Alonso? No. ¿El tuyo es Cristiano? No. ¡Eh! Como tú lo has dicho, Messi. ¡No va a hacer daño! ¡Hombre, no! Vale. ¿El tuyo es... No me sé ninguno más, tío. Qué putada. Loco. Es que no me lo sé, no sé. Esta semana son... ¿El tuyo es... ¿De la Premier? No. ¿El tuyo es... Kialini? No. ¿El tuyo es Colaro? No. No sé si está. Yo creo que Colaro fue la de la semana pasada. Sí. ¿El tuyo es Bonucci? No. El tuyo es... Yo qué sé, tío. Pregunta por Ligas o algo. Sí, es que igualmente. ¿El tuyo es de la Bundes? No. El tuyo es... A ver, a ver, a ver, a ver... A ver, a ver, a ver... Bonucci... ¿Es Chesney? No. El tuyo es... ¿De la Liga Santander? Sí. El tuyo es... A ver, no te tienen que dar muchos. El tuyo, Joe, para mí, ¿qué va a ser? Piani. No. El tuyo es de la Liga Santander. Caminante... Eh... Y... ¿Y quién había, tío? ¿El tuyo es Carvajal? Vita a tomar por culo. ¡Meno cual, tío! De encima de lo bueno. ¿El tuyo qué era? ¿Dibala? Dibala y Bonucci detrás. Te lo iba a decir ahora, tío. Pues duele más, ¿eh? ¿Tu Carvajaliti, que Midivaliti? Eran tres caminantes, Pumus. Uf, qué rico, qué fresco. Carvajal If... Skriniar... Müller... Y luego Bruno Fernández del United, que no voy a tocar hasta ahora. Bueno, no está mal. Bueno, pues nada, chicos. Segundo Carvajal, que me toca descartar, porque el otro día contra Miguel también me tocó otro. Así que nada, por aquí lo vamos a dejar, la verdad. Sobre que han tocado cosas... De quién es quién, ¿eh? Esta vez... ¿Cómo? No se pueden quejar. No, no, no. Hoy hemos, de hecho, lo que ha durado la ronda. Así que nada, chicos. Como decimos siempre, apoyarle con un buen me gusta. La semana que viene vamos a tope con el icono si lo ponen. Y nada, vamos ahora por el vídeo de Pumus, que lo vais a tener abajo en la descripción. Un saludo y hasta el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao, chicos! Si juega cacho partidazo, si juega plaz de mazo, el FIFA no está de paso. La suerte es un bien escaso, algo carente. Abre pocos sobres, pero son sobresalientes. Los haters que critican y que te llaman manco, ni siquiera se clasifican para la FUT Champions. Colega, no hagas trampas que no vale. Tirarse en un partido aquí es como tirar del cable. ¡Suscríbete al canal!